Música 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 Hey que tal amigos Estamos aquí en una nueva Este, un nuevo video de Para el canal de Poreldan Cierra la puerta que hace frio Y les voy a enseñar mi cuarto Este No te adentres mucho Música Bueno vamos a empezar por aquí Por el fondo donde lo hay veces que tomo Que tomo mis fotos Y este Vamos a pasar al mueble Vamos a ver Que hay aquí Oh La luna Hace ratito la guardé ahí Miren aquí vemos que hay un Depress shoes, pantalón Balón Este Un sombrero Ay estoy desesperinado Aquí vemos que está mi ropa Y con este el Dan este Levantó las pepitas Ay Espera esto no lo grabas chavo Música 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 El chiste que Aquí tengo Una de las mejores maravillas La cámara Máscara del escorpión Este Puedes volver a grabar Eh Si me Ah si es cierto Miren también tengo aquí Este Pues esto ¿A dónde imbécil? Arriba Bueno podemos ver que aquí Tengo un control Para No sé para qué Pues si yo ni Juego Miren Ah El 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 Tequino Fighter Si no Este no está conectado Este elefantito Me lo gané En 1973 Bueno se lo ganó la Jime En un este De esos De esos juegos De los de Que están así Ya sé Como 20 invitaciones De 15 Es que no fui Un regalo De mi chiquis triquis Una bocina Si claro que si Un perfume Que ya no utilizo Acá podemos ver Que estos deberían De estar acá abajo Pero no Pues miren Está aquí arriba Aquí podemos ver Que tengo varias Cajas de perfumes Un teléfono Que no utilizo ya Claro que si Mi cartera Acá podemos ver Todo esto Si si Este Un hilo Mis boletos Ahí se cayó el hilo Mis boletos Si claro que si Molaferten Si si Acá está El control del estéreo Control del estéreo Tarjeta Si ven Les voy a presentar Mis tarjetas Si ven Estas de Tercero A Primero Acá arriba Tenemos un carro Que tengo desde 1972 El del 76 Este cuando fui a Veracruz Hace Tres años Una foto de mi Otra foto de mi Donde salgo bien guapo Este No 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 Este Una bocina En mi estéreo De este lado Podemos presentarles Todos los deberes Que tengo Películas Si claro que si Mis tenis Mis zapatos Es que todo Todo está desordenado Ahorita Si se dan cuenta Otro pedal Mis guitarras Bueno esta no es mía Esta me la compró Mi mamá en mi cumpleaños Esas me las han regalado Esta igual Mi bajo Mi esposo Mi guitarra Y ya Eso es todo lo que hay En mi cuarto amigos Que agradable sujeto Pues muchas gracias Por ver este video Estamos en sintonía No estamos Estamos todos en contacto Este Este es mi cuarto Después vamos a enseñar El cuarto del Dan Y el cuarto de la Jime Del Chuchín El de todos Vamos a enseñar El cuarto de todos Si Si Porque yo soy el Yobas Y yo soy el Yobas Y esto es Por el Dan Entonces nos vemos En la próxima Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.